Cuadra 2 del Girón Callao, estamos a tan solo una cuadra de llegar a la Plaza Mayor y luego de la denuncia de la Defensoría del Pueblo sobre el bajo alumbrado o el poco alumbrado que existe aún aquí en esta zona, el tema aún persiste. Estamos con Carl Hernández, él es vecino acá por más de 40 años del cercado de Lima, para que nos comente un poco cuál es la problemática que ustedes están viviendo desde ya hace varios meses, Carl. Bueno, el tema concretamente es el desorden que tenemos acá en el cercado de Lima, la basura, la limpieza no se está dando como debe darse en otras gestiones, se ha dado el tema de basura. Ahora, el alumbrado es totalmente bajo, esta cuadra hace una semana estaba totalmente apagada, ya lo pueden ver en los TikTok que he colgado. Y bueno, así todo Lima, está el cercado de Lima apagado, todo sin luz, sin nada. Ustedes como vecinos también los expone a un peligro constante de accidentes y de robos. Eso es lo que ha pasado último, ¿no? Ha habido robos en la cuadra 4 del Girón Callao, en la 3. Hace un mes atrás a un joven lo asesinaron en Girón de la Unión. Y bueno, Lima está en un desorden y no tenemos alcalde. Eso es lo que realmente está pasando, no hay autoridad. También me comentas que hay otras deficiencias, por ejemplo, el acceso para las personas que tienen con discapacidad. Sí, no es inclusivo, estos accesos no son inclusivos, en otros lados no están las rampas, tenemos el 0.5% de accesibilidad para las personas con discapacidad y en estos momentos no se está dando. No hay el trabajo que realmente debe darse porque ese presupuesto está asignado para estos trabajos, ¿no? Para las personas con discapacidad. ¿Tú como ciudadano vas a comprar el segundo kit de revocatoria contra Rafael López Aliaga? Ya lo hemos comprado, lo hemos comprado el día 6 de junio. Estamos esperando, hacemos un llamado a los señores de la OMP, por favor. Nos han hecho una observación, ya lo hemos subsanado y estamos a la espera de la entrega del kit, por favor. Porque el plazo que nos han dado es corto, así que necesitamos cuanto ya el kit. ¿Están cansados ya como vecinos? Mucho, mucho. Todos los vecinos de Cercado, no hay trabajo directo para los vecinos de Cercado de Lima. Creo que en otro momento necesitamos una municipalización del Cercado de Lima. Eso es realmente lo que conviene para el Cercado de Lima, la atención directa, ¿no? De un municipio directo que atienda a los vecinos de Cercado de Lima. Así es, esa es la situación entonces que se refleja tan solo unos pasos, como lo decimos, de la Plaza Mayor del Palacio Municipal. Y esto es lo que tienen que enfrentar los vecinos que ya están cansados de esta situación. Con esta información volvemos en Estudios.